Angie Pérez se pronuncia para dar las gracias a Norkis Batista Al parecer este escándalo llegó a su fin Después del en vivo tan polémico por parte de Norkis la semana pasada Tras estar días en el ojo del huracán Lanzándose puntas por el presunto enchufe de la actriz Conocida por su obra teatral Orgasmos Según Angie Pérez, Norkis Batista cambió su conducta Luego de que hiciera público su remance con Javier Díaz Tour manager de los artistas Servando y Florentino Este último cuestionado por su abierta inclinación política al chavismo Además, la periodista acusa a Batista Tener un doble discurso por aparecer recientemente en un video Diciendo que en Venezuela hay de todo De igual forma, Pérez criticó que Norkis llamara a su próximo evento Enchúfate en salud Cuya entrada cuesta nada más y nada menos que 40 dólares Cansada de las puntas, las acusaciones, las críticas y burlas de Angie Pérez Norkis Batista hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram En la que rompió el silencio y habló sin ningún tipo de cesuras Ni tapujo sobre lo que le haría la ganadora del Emmy Si la tuviese en frente Explicándose que ella es muy criolla y no tiene pelos en la lengua para decir las cosas La reconocida actriz venezolana Batista dejó que pasaran unos días Y realizó otro el día martes 30 de octubre Donde pidió disculpas a sus seguidores por el vocabulario soez Con el que se expresó hacia Angie Pérez Asimismo, minutos después de realizado el en vivo Por su parte, Angie Pérez también hizo uno a través de su cuenta de Instagram Donde le dio las gracias a Norkis por disculparse con sus seguidores Yo quisiera darle las gracias a Norkis Batista por las disculpas Sí, gracias por las disculpas Yo sé que me excluyo de las disculpas Pero le voy a dar las gracias a las disculpas que le hizo a ustedes sus seguidores A ustedes, todos los venezolanos que las siguen Y la gente de todo el mundo que las sigue por las novelas y por su carrera A ustedes es que les debía las disculpas Fueron parte de las palabras de la ganadora del Emmy Además, Angie aseguró que ella no sigue en Instagram a Norkis Yo no sigo a la señora Yo no veo novelas desde hace mucho tiempo De verdad nunca me gustaron las novelas Ni siquiera cuando trabajaba como extra Entonces, sencillamente, la disculpa aceptada a señora Norkis Batista En nombre de todos sus seguidores Recordemos que hace unos días Norkis Batista y Angie Pérez protagonizaron una polémica Luego de que Angie llamara de enchufada a Norkis Como se les conoce en Venezuela a las personas, figuras públicas o artistas Que se vinculan, sobre todo económicamente Con personalidades o altos funcionarios del gobierno A partir de ese momento, la actriz ha causado bastante polémica Luego de que Batista le lanzara una punta en el video que publicó Luis Olavarrieta sobre la división entre los venezolanos Qué gran verdad, mi arroba Olavarrieta Luis Y pensar que la misma gente del medio Viviendo incluso fuera del país, cara de tabla Inventan estupideces Le escribió Norkis presuntamente a Angie Pérez A los minutos, la ganadora del Emmy Respondió con una publicación en la que critica fuertemente A la realizadora de Orgasmos Junto a varios comentarios en los que los propios seguidores de Norkis Batista La acusaron de enchufada Si el video te gustó, te invito a darle me gusta Dejar un comentario y suscribirte a este canal Subimos video nuevo todos los días Sobre temas relacionados con farándula, espectáculo, televisión Y temas tendencia en Venezuela Suscríbete